Música Mi lugar en el mundo es estar arriba en un escenario así está en la luna Música En qué momento me encuentro en mi carrera No sé No sé, ¿tengo que mentir? No, no puedo mentir No sé, estoy como un poco confundida últimamente No sé, muy bien, viste Estoy como pensando sobre mi carrera O sea, siempre termino yendo a donde quiero Pero siempre hay como esos baches donde uno se está como preguntando ¿Qué quiere hacer? Sí, así, ese es mi mood de ahora Siempre hay cosas planificadas Sí, si no todo sería un gran desastre ¿No? Pero sí, hay cosas, o sea, en un futuro cercano planificadas Pero capaz que el futuro más lejano Que es muy importante ir pensándolo Está como un poco incierto La sorpresa de encontrarte personas que admiraste toda tu vida Cuando eras muy pequeño Va a ser siempre así O sea, creo que no se va a ir Como que por más natural que puedas tener una conversación con alguien Cuando eso termine vas a salir de esa conversación Y vas a decir como Wow, qué loco Tipo, este chabón me dio un consejo Y vas a pensar en todos los momentos como capaz que Cuando eras como chiquito Y escuchabas la música Y no te imaginabas que iba a terminar siendo No sé, alguien que te llame por tu nombre No sé muy bien si realmente lo puedo sostener todo el tiempo Me reconozco como una persona también que se irrita Que le irritan las cosas que no entiendo Entonces, de la gente De la gente que... Como que hay mucha gente que considera que sos como propiedad pública ¿Me entendés? Y entonces, sí, es costoso Pero al mismo tiempo Creo que... No sé No sé Trato de pensar De pensar bien De como que pensar Y tranquilizarme Como que aceptar mi realidad Porque no la cambiarían ¿Verdad? Quererte El O O O Gracias por ver el video.